Buenas señoras y señores, la ley del solo sí, es sí, de Irene Montero, es un despropósito en todos sentidos. Ya no solo en lo más importante, que está rebajando penas o haciendo salir a condenado por esa ley, que van ya casi 200 reclusos beneficiados, pero el despropósito lamentable y patético es ese intento de defender la ley de Irene Montero de los Podemitas. Llega a ser ridículo, como lo que ha basado en una entrevista en la televisión de Castilla y León, donde estaban entrevistando a Pablo Fernández, cuando el presentador le ha contado el caso de una mujer que ha visto como su ex marido ha salido de la cárcel por la ley, la mujer atemorizada porque el hombre la ha amenazado en varias ocasiones y la mujer ha tenido que abandonar su domicilio y esconderse, y es cuando el presentador le ha preguntado, ¿qué le diría a esta mujer? La respuesta del Podemita ha sido un rotundo que está protegida por el gobierno de España y que la ley del solo sí, es sí, precisamente lo que hace es proteger a las mujeres para seguir después tirando balones fuera y desviarse de la pregunta del presentador, haciendo un ridículo espantoso, de sectarismo ideológico, de falta de autocrítica, de responsabilidad. Los de Podemos siguen defendiendo lo indefendible. Vean y escuchen ustedes mismos. La estuvo amenazando incluso desde la cárcel, es solo un caso de los casi 200 agresores sexuales que se han beneficiado de esta ley. ¿Qué le diría a usted a esta mujer? Que está protegida por el gobierno de España y que la ley solo sí, es sí, precisamente lo que hace es proteger a las mujeres, en primer lugar poniendo consentimiento en el centro y en segundo lugar proviendo a las mujeres de instrumentos y herramientas para protegerlas en todo momento. Pero se ha tenido que ir del lugar en el que vive. El teléfono 016, atención psicológica inmediata, atención jurídica en el mismo momento que lo necesite, la ley solo sí, es sí, pese a que es cierto que hay, digamos, desajustes en la aplicación por parte de los jueces, pero sin duda es una ley sólida, es una ley rigurosa y es una ley que dentro de unos años será recordada como una ley que protegió a miles de mujeres en este país. Se han pasado tres pueblos. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.